Música Música Ya te adoré, ya te quiero, ya te adoré, olvidarme o muero. Yo sé que no soy mujer, y quiero que aquí me quiera, pero mi hijo no me importa, como pienso en mi buenito, mi corazón es el poder, y yo no quiero que aquí me podré mucho sufrir, ahora tienes que quererlo. Te voy a hacer, te adoré, te quiero, ya te adoré, olvidarme o muero. Te quiero, ya te adoré, olvidarme o muero. Yo sé que no soy mujer, y quiero que aquí me quiera, pero mi hijo no me importa, como pienso en mi buenito, mi corazón es el poder, y yo no quiero que aquí me podré mucho sufrir, ahora tienes que quererlo. Te voy a hacer, te adoré, te quiero, ya te adoré, olvidarme o muero. Te adoré, te adoré, también te adoré, BTN. Y lo sé si es tan feliz, que aunque no digas por fina, me querrás poquito a tu corazón. Oye, mi hija, mi hija, oye, 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 mi hija. Pero yo por mi, si no, si me han sido mas llorado, que decirte lo que yo, pero si ahora he equivocado. Oye, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, oye, mi hija.